8 de la noche hubo otro cruce, me re olvidé, 8 de la noche hubo otra pelea de Furia y Emma, creo que es la pelea número 40 ya, Furia se le acerca a Emma en la cocina y se pica de vuelta, esto no fue ahora, esto fue a las 8, vean como el clima ya estaba bastante tenso, caldeado, para que explote como explotó hace un par de minutos nada más, 8 de la noche, 20 horas del día de hoy pasaba esto, con la cámara exclusiva número 2 de la casa pausa, Furia abre la puerta, estaba en el patio y dice, Emma te lo voy a decir ahora estamos a horas de la nominación y no voy a generar un clima de mierda en la casa porque hay un clima hermoso de ahora en más, cuando estoy hablando con alguien, no te metas para sacar mi información no me hables más no te metas cuando te respondo, no te metas cuando te contesto no te metas cuando hablo con alguien, no te metas en mis relaciones en la casa nada más, te lo digo así, yo tengo que marcar respeto, te lo voy a marcar si yo te tengo que marcar las faltas de respeto, te las voy a marcar esto no pasa ahora, esto pasó a las 8 esto pasó a las 8 dos horas antes, dos horas y medias antes de que arranque la gala fíjate que Furia dice, no quiero, me encanta, me encanta porque dice no quiero que haya un clima tenso en la gala no ay dios que locura que es esto que rating hizo GH hoy, ya les digo porque hoy no estuve mirando vi la gala, pero lo vi más en más por twitter hoy ni siquiera aprendí la tele, ni siquiera aprendí The Go estaba calentito en la cama yo miro la gala en la cama porque hace mucho frío acá igual estamos a punto de prender la calefacción yo dije, ¿cuánto me va a venir de GH? dije yo, dos mil pesos, rarísimo rating, rating, rating a ver cuánto hizo en día de hoy qué raro que no aparece acá, 23, 24 16, 3 16, 3 no dice, no dice pero y estaban no, bastante bajo 16, 7 16, 9 16, 3 17, 1 17, 1 17, 2 17, 6 16, 2 16, 1 15, 9 no, bastante bajo bastante bajo ayer fue bastante bastante bueno en rating 17, 17, 1 17, 16, 9 16, 3 16, 7 16, 9 16, 6 hubo muy bajo encendido fíjate que Guido estaba en 4 puntos Guido estaba en 4 puntos cuando Guido siempre hace 7, 8 puntos volvemos a repetir esto esto fue a las 8 menos cuarto furia insistiendo con que quería un clima lindo porque estaban las familias y no quería que se produzca una pelea me encanta porque después se ubicó con todos los perros entonces siempre es más te lo voy a decir ahora y te lo voy a decir más estamos antes de la eliminación y no voy a generar un clima de mierda en la casa con un clima de abuso no te vayas más porque estoy hablando con alguien no me tienes tiempo de formación para desordenada no me hables más te lo dije seguí contigo en la mitad entonces no te 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 nada más te lo digo así yo tengo que me cae perfecto te lo voy a avanzamos un poco esto como como para que vean